Viernes por la noche Vente conmigo, yo te invito a mi cama Quiero besarte recosado en la almohada Vente conmigo que yo quiero atraparte Para besarte y nunca jamás soltarte No te demores que vamos a hacerlo juntos Esos momentos maravillosos del mundo Te juro nena, solo es cuestión de segundos Y escucharé tus suspiros más profundos Sígueme nena, queda intimidad Hemos de conocernos un poquito más Cuéntale a tus amigas o escriba en un diario Lo de ese viernes sin ningún trago amargo Me fui a la cama, en corto te levantaste Y me seguiste y comenzaste a desnudarte Era mi suerte, pa' convencerte Te di un trago de bebida del ardiente En poco rato yo te estaba tocando Y mis sentidos poco a poco erizando Tu piel desnuda, hermosas piernas Y tu cintura, un don de la naturaleza Tú y yo, la luna y las estrellas Y la pasión dentro de la cama aquella La construcción de un sentimiento tierno Pero a la vez tan ardiente como el fuego Vente conmigo, yo te invito a mi cama Quiero besarte recosado en la almohada Vente conmigo que yo quiero atraparte Para besarte y nunca jamás soltarte No te demores que vamos a hacerlo juntos Esos momentos maravillosos del mundo Te juro nena, solo es cuestión de segundos Y escucharé tus suspiros más profundos Nuevamente te hablo para hacerte una propuesta Y estoy seguro que tú ya estarás dispuesta Ir a visitar la habitación de un cinco letras Y lo que pase hoy no saldrá de aquellas puertas Te espero donde mismo el horario ya lo sabes Apodo te pondré porque no quiero nombrarte No quiero que tengas problemas en tu chante Di que rato vuelves y que no piensas tardarte Vente conmigo, quiero que hoy estemos juntos Quiero que hablemos y después de hacernos uno Que nos unamos en un beso que sea eterno Y caminar los dos juntos hasta el cielo Quiero recorrer tu cuerpo lento con mis manos Y hacer que el tiempo se detenga aunque sean años Darnos cariño y amor hasta desmayarnos Y hacer que el momento sea para nunca olvidarlo Hagamos travesuras, eso es lo que yo más quiero Que me hagas todo tuyo y me hacerás en un momento Algo prohibido porque tú tienes dueño Pero eso no me importa porque yo a diario te sueño Yo sé muy bien que tú te mueres de ganas De amanecer entre mis brazos y una almohada Es el chacal el que te amará esta noche Te invito a mi cama, no quiero escuchar reprochas ¿Qué boca tienes? Le digo con una sonrisa en los labios Tu lengua sigue dando guerra y yo me río por más Vencida y con una fina capa de sudor Berlando mi cuerpo, me relajo en los ojos El Snake One con el chacal Otra vez, sí Vente conmigo, yo te invito a mi cama Quiero besarte recosado en la almohada Vente conmigo que yo quiero atraparte Para besarte y nunca jamás soltarte No te demores que vamos a hacerlo juntos Esos momentos maravillosos del mundo Te juro nena, solo es cuestión de segundos Y escucharé tus suspiros más profundos Profundos, 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 profundos Profundos, profundos, profundos